El arroyo busca la mar Busco yo en mi inquietud Todo en mi ser ansía volar Busco tu plenitud Suenan tus voces como un cantón En mi corazón Mira si el cielo Dios es tu hogar Clara y Francisco son Buscan los hombres en su dolor Fuentes de juventud Yo solo tengo sede en tu amor Busco tu plenitud Buscan los hombres en su dolor Fuentes de juventud Yo solo tengo sede en tu amor Busco tu plenitud Suenan tus voces como un cantón En mi corazón Mira si el cielo Dios es tu hogar Clara y Francisco son Tú lo eres todo Tú eres el bien Eres el sumo bien Eres paciencia Eres quietud Eres mi plenitud Tú lo eres todo Tú eres el bien Tú eres el sumo bien Tú eres el sumo bien Eres paciencia Eres quietud Eres mi plenitud Suenan tus voces Suenan tus voces como un cantón En mi corazón Mira si el cielo Dios es tu hogar Mira si el cielo Dios es tu hogar Clara y Francisco son Tu ansad Yres mi plenitud Gracias.